Usted como ciudadano debe registrar la defunción de su familiar ante la registraduría al momento de su fallecimiento para que no sea suplantado en las próximas elecciones. Para saber si ya la cédula está dada de baja en la registraduría debe ingresar a la página de esta que es www.registraduría.gov.co y en la pestaña de cédulas ir a consultas y allí darle clic en consultar aquí. Allí se le indicará si su cédula ya fue cancelada y por qué motivo y desde qué fecha. Si la persona se encuentra cancelada por muerte es porque efectivamente se conoce el registro civil de defunción. Pero si su familiar aún se encuentra vigente debe hacer lo siguiente. Cuando la persona se encuentra vigente es necesario presentar ante el funcionario inspector de policía en tratándose de una muerte natural el documento que acredite el fallecimiento del familiar del ser cercano. En caso de que su familiar haya fallecido por muertes violentas debe adelantar el siguiente trámite. Las muertes violentas generalmente se deben relacionar a través de un documento expedido por el funcionario que conoció del deceso y quien ordena la inscripción en el registro civil. Y si su familiar fallece en el extranjero estos son los requisitos que debe cumplir. Deben ser tramitadas en sede consular con el documento que da noticia de la muerte en el lugar en donde esta ocurrió del país extranjero. Si es un país que no es hispano parlante entonces es necesario hacer la respectiva traducción y apostille para que se pueda hacer el registro civil de defunción. Así que su compromiso depurar el censo electoral de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 2022. A la fecha la registraduría le ha dado de baja 356 mil cédulas para contrarrestar las denuncias de posibles fraudes electorales.